Tabetai Sushi, comida japonesa, el lugar diferente para gente como tú. Te ofrece platillos como borrego roll, tepanyaki, arroz frito, camarones empanizados, tiras almendradas, ensaladas, postres y más. ¡Tienes que probarlos! Tabetai Sushi, comida japonesa todos los días desde las 12 del día, en calle Morelos 201, contra esquina de la plaza principal.